Hola, bienvenidos, bienvenidas a esta tercera temporada de videos de Arte en Línea. Esta vez venimos con una propuesta, una invitación. Los y las invitamos a que envíen sus textos. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a tomar de inspiración fotografías. Van a hacer fotografías que van a enviar los participantes del taller de fotografía de Villa Mecenas, cuyo coordinador es el profesor Daniel Rojas. Hemos contactado con ellos y ellas y nos van a enviar las fotografías que van a surgir a partir de esta actividad que encaramos en conjunto. A partir de mañana, martes 20 de octubre, en la caja de descripción de este video va a haber un enlace que los va a llevar a una especie de galería de fotos, que son estas fotografías que nos van a enviar los participantes del taller de Villa Mecenas. Y los invitamos y las invitamos a tomar esas fotos como inspiración, como base, como estímulo para producir sus propios textos. ¿Cómo los van a enviar? También vamos a dejar un mail, que es el mail de Arte en Línea, para que puedan a partir del martes, que están esas fotografías, enviar allí a ese mail los textos. Vamos a elegir algunos, por una cuestión de espacio y de tiempo de los videos, vamos a elegir algunos y los vamos a compartir, los vamos a leer en el video de la semana próxima. Si alguno o alguna no quiere esperar al martes para poder ver y tomar esas fotografías de estímulo o de invitación, entonces puede escribir su texto a partir de cualquier foto que tengan, personal, que tengan en casa, familiar, o si no, también alguna foto famosa, muy conocida y que tenga fácil acceso. Para hoy, traje para compartir, precisamente, un texto que viene acompañado de fotos. Es de un fragmento de este libro, Hotel Nómada, de C. Snottebom. Él es un escritor neerlandés y este es un libro de crónicas, crónicas de viajes. Y vienen acompañadas estas crónicas de las fotografías de Eddie Postuma de Boer, que también es un fotógrafo neerlandés, él también. Es una mezcla de textos, de crónicas, junto con las fotografías que fueron tomando en los distintos viajes. También dejo un enlace para que vean una de las fotografías en la que está basado el poema de C. Snottebom, que se llama Madre Tierra. Acabo de barrer el mundo, le he quitado el polvo, le he perdonado las heridas, le he curado los pecados. Soy la Madre Tierra, todos los dioses han desaparecido, ahogados, perdidos, consumidos, en residencias de ancianos e iglesias. Solo quedo yo, para cocinar, confortar, barrer. Alguien, señor fotógrafo, debe hacer el trabajo sucio. Y luego sigue ya en prosa. Mientras miro las fotos de Ante el ojo del mundo, Amsterdam, 1996, de mi amigo, el fotógrafo Eddie Postuma de Boer, con el que he viajado entre los años 60 y 80 por todo el mundo, me vienen a la memoria unos versos sobre Bayo, poeta clásico japonés. La contabilidad del universo, tal como se presenta a diario. Algunas de estas fotos las llevo tan grabadas en el alma que a menudo siento como si hubieran sido impresas sobre mi persona en lugar de sobre papel. Se hicieron en mi presencia. Yo vi la transformación en un solo segundo de una persona en fotografía y sé que de otro modo ese segundo se hubiera disuelto en la inmensidad del olvido en que transcurre nuestra existencia, porque sin el olvido nos volveríamos locos. Borges trata este tema en un famoso relato, Funes el Memorioso. El pobre Funes no es capaz de olvidar nada, ni una rama, ni una hoja, ni la forma de una nube que una tarde o una mañana vio en algún lugar y acaba muriendo de lastre, de exceso. Me he preguntado con frecuencia a dónde van a parar las imágenes, esos millones o miles de millones de imágenes que vemos a lo largo de nuestra vida. Pueblan nuestros sueños, las empleamos como referencia, como material de reconocimiento, como memoria comprimida, como experiencia y guía. Y sin embargo, al mismo tiempo, dejamos que fluya sobre nosotros como una esclusa abierta, una infinita cantidad de imágenes que ya nunca retendremos como imagen independiente. Lo irrevocable de esta experiencia tiene el sabor de nuestra mortalidad, pero su naturaleza misteriosa se debe también a otra razón. ¿Para qué sirve esta profusión de imágenes? ¿No podríamos vivir con menos? ¿Tiene algún sentido delimitar nuestro entorno? Bueno, ¿acaso ve menos un monje cuya vida transcurre entre las paredes de un monasterio? No, es posible que el monje vea otras cosas, pero no podrá cerrar los ojos, como tampoco podemos los que vivimos en el mundo. Este es un texto, bueno, arranca con una poesía, con un poema, y luego sigue con una especie de ensayo porque es la introducción al libro. Pero la invitación es que a partir de estas fotos, repito, de los participantes del taller de fotografía de Villa Mecenas, o las fotos que cada uno o cada una de ustedes elija, puede surgir cualquier tipo de texto. Un poema, algo de narrativa, por qué no también algo de ensayo, lo que sea que surja, también una crónica puede ser. Los invitamos, las invitamos entonces a tomar esas fotografías, las que ustedes deseen, mandarnos los textos que surjan al mail que vamos a dejar también aquí en la caja de descripción del video, y de esos textos que lleguen, algunos los compartiremos en el video próximo. Gracias. 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 Gracias.